Dice, fue a echar palo con Ashley. Ándale, ¿no? Ya, ya me ganó el ganado. Me ganó. Ya se fue a hacer este, pues se llama horas extras con Ashley. Bendigo. Bendigo, Krauser. Ya se fue a hacer este, pues se llama las horas extras con Ashley. Eduardo SG dice, se le ven los chones a la Ashley. No, ¿qué crees? Que eso sí es donde le fallaron un chingo al Resident Evil 4. No, se le ven los chones. No te dice, ay, pervertido. No. No, no se le ven los chones. Lamentablemente, no se le ven. Lamentablemente, desgraciadamente, no. Eduardo SG dice, olvidenlo, no compro el juego. No, no te quiero desilusionar, pero no. No, no se le... Yo también lloré. Lloré, este, pues se llama lágrimas. Lágrimas porque no... Este, pues se llama, no salió de chinchones. Es lo más decepcionante. Lo más decepcionante del juego. Ey, pero las risas nunca faltan. Más bien las muertes nunca faltan. Perfecto, me libro de nadar. Las pesetas, las rupias. No, 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 no vale la pena. Es que no se le ven los chones, la verdad. Pero fíjate. Si lo compras, puedes comprar los mods, güey. Y los puedes hacer cosas, no puedes poner en los trajes normales, güey. Yo no lo debía de haber hecho, pero... Guiño, guiño. Mierda. ¿Y esos mods están? Están bien re chulos. ¿Qué? ¿Tienes la llave del motel? Ay, sí. Sí. Neta que sí se los agradezco. Respetaron en eso. Neta que sí lo respetaron. Y en eso sí se los agradezco. Eduardo S.G. dice... Nel un león moreno, imaginen. Es color humilde. Dirían... ¡Anda, mi negro, chico! ¡Vamos por la Ali! Parece que quieres decirme algo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, mija. Pero no creo que seas sincera. Me veo muy moleno. Raccoon City. Tras el incidente... El mundo cambió. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Reanide dice... Deja moreno pelón. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. Sería el pelón de Brazars. Mi pregunta es... ¿Has cambiado, Aida? Ya, dile. No intentas usarme otra vez. Dile. ¿Tú qué crees? Aida. Te amo. Eres el amor de mi vida. Ya estamos. Tú y yo. Relájate. En la cama. Un round. Nos vemos. Más bien dos rounds. No, que diga dos. Que tres. ¿Jalas o qué? Siempre igual. Reanide dice... No te humilles, Paps. No vale la pena. León. Aida. No vale la pena. Claire. Sí vale la pena. Haz un buen... O sea, ama... Haz una buena descendencia. Claire Refflil. Le estaba echando los perros desde el 2, wey. No mames. Y la Aida. Te frenzonó. Nada más te dio un pinche besito, wey. Nada más te dio un pinche besito. Ya te enculaste. No te humilles, Paps. Eduardo SG dice... Otra que le quitaron su traje típico pobre Aida. Sí. La neta, sí. Ahora, ¿qué te digo? A mí me decepcioné. Me hubiera gustado el traje típico de... De aquí en japonés. Pero no, Kennedy. No, mi león. No te humilles. No vale la pena. Claire Reffl, sí vale la pena. Acá de compas... La Claire está más buena. Menudo avispero. Mejor que tenga cuidado o voy a salir mal parado. Ok. Ya la dejó como brocheta. La Ashley ya la dejó como brocheta. Ya, ya la atravesó. De prisa. Y la Paps. Y ya la travesó. Y la travesó. 1 menos entonces papi león sigue esos consejos por favor vale la pena no tomes EduardoSG dice Te dejo bro, me voy a soñar Con la Eida, estaré en tu otro stream Va, perfecto Mira, recuerda Recuerda amigo Recuerda que a las 54 Guasama A las 54 arcadas Del Guasama Del ganso Te da el patatus Te das de baja tú solito Así que solamente 53 Para que no te dé el Guasama No te veamos en los cofres Por favor Así que recuerda No 54 Tiene que ser 53 Para que no te dé el patatus Así que mi consejo Te doy No 54 Tiene que ser así No 58 Todo 58 ¿Vale? Gracias.